El juez determinó esto luego de que la youtuber fuera aprovechando que el tema está en boca de todos. El influencer consideró que ambos se convertirán en un ejemplo para los demás sobre las consecuencias que se pueden tener del uso de las redes sociales y el internet. El internet ha cambiado, hasta la ley Olimpia, ley contra el acoso cibernético, salió a causa del internet. Es bien complicado el emitir, decir o hacer cosas pensando que el día de mañana no habrá consecuencias. El día de hoy le está tocando a gente del internet ser la persona por la que todos vamos a aprender que el día de mañana no nos equivoquemos de la misma manera, aseguró. Este tema lo abarcó en su nuevo podcast Muy Fuera de Lugar y reflexionó sobre el aprendizaje que le han dejado las redes sociales. Hay mucha gente que todavía me sigue llamando youtuber y ya casi no subo vídeos. El que se considera de una sola red social está condenado a la muerte cibernética, aseguró Montiel. Este domingo 4 de julio, Montiel fue uno de los primeros youtubers en volverse viral y aunque ya no es trendy, se ha mantenido vigente durante 14 años. Es gratificante, emotivo y me da mucha nostalgia el saber cómo empecé, lo que tenía y lo difícil que era tener una computadora para editar. No grababa con celular, tenía una cámara de casete y tenías que ingestar el contenido con cables, todo un rollo. Se ha aprendido de los errores y de los aciertos, aseguró. Aquí te dejamos el episodio 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!